Facundo Vallejos Yunes es flamante director de cine, con él conversamos. Este 2017 estoy cerrando con muchos proyectos y en especial uno que lleva en el corazón desde hace mucho tiempo y por fin se puede hacer realidad, que es Caram. Es un corto basado en la famosa leyenda de la región y que todos también conocen por el chamamé que suele interpretar Mario Bofill. Y este proyecto se viene gestando desde hace varios años y desde julio empezamos con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la idea y el casting de actores. Se consiguieron un montón de actores de la región de Chaco de Corrientes y del interior de Corrientes. Y luego fuimos sumando gente al equipo y en el mes de noviembre estuvimos grabando completamente en Santa Ana, utilizando esos hermosos paisajes campestres que tiene nuestra provincia para poder resaltar no solamente esta historia que todo el mundo conoce, sino que también para resaltar otras cosas que hacen a la idiosincrasia del correntino, nuestro ñanderecón, nuestra forma de ser, a través de la música, la religión y hasta el idioma guaraní. ¿Cuándo lo vamos a ver, Facu? Bueno, el corto está planificado para estrenarse en el 2018 a través de un circuito de festivales nacionales e internacionales. Pero tenemos la próxima fecha más importante para el corto que es ahora pronto en enero de 2018, en la 28 o 18a fiesta nacional del chamamé, estrenar un trailer donde se pueden ver unas pequeñas imágenes y un adelanto de lo que va a ser el cortometraje. Un 2017 pleno de realizaciones que además te encuentras con un título bajo el brazo. Sí, en el mes de octubre me recibí de licenciado en comunicación audiovisual en Buenos Aires, luego de cinco años de estudio, así que muy feliz también por ese logro. Y qué mejor que poder iniciar mi carrera profesional con mi primer trabajo independiente, como director en este caso, que acá en mi ciudad natal en Corrientes. ¡Gracias!